La fecha de hoy es en mayo 9 del 2012. Mariana de Buenos Aires, el engaño de las encuestas, cambia de nombre. Hoy me encontré con otro de esos lindos banners que te llevan a un portal falso de noticias donde se promociona un sistema para ganar dinero con encuestas. Pero esta vez noté un par de cosas diferentes, cambiaron el nombre de la madre soltera y agregaron un video de YouTube donde supuestamente ella cuenta su experiencia. Al hacer clic se inicia la reproducción y la mujer habla en un perfecto español, lo cual puede ser muy convincente, sobre todo para aquellos o aquellas que no tienen trabajo y no tienen mucha experiencia en internet. El video del portal falso lo pueden ver aquí, ahí está el enlace. En una semana ya tiene 27,000 reproducciones. Los comentarios que han dejado los usuarios de YouTube lo dicen todo. Por otro lado, y para aquellos que aún dudan sobre esta tramoya, el mismo portal falso hace algunas semanas, atrás hablaba de otra madre soltera, una tal Natalia. Pero eso sí, la historia era la misma. Sin mencionar que los comentarios, enlaces y todo lo demás también es falso. Con este diseño simplemente simulan ser un portal de noticias para darle más heredad al asunto. No quiero expandir mucho más en el tema porque ya lo he comentado dos o tres veces en el blog, pero quería compartir con ustedes un comentario que dejaron de hoy en el blog y espero siga como ejemplo para aquellos que cayeron en la trampa. Ahí está el ejemplo. Es de Dolores que dice, Verónica, igual que vos caí en la trampa, desde el primer día no me sentí cómoda con los links, con la información que solicitan, con el tiempo que demanda registrarse en cada una de las páginas. Me inscribí porque pensé que podía ser un ingreso extra. Cada vez que me llegaba a una encuesta, muy pocas veces al empezar a contestarla, me decían que mi perfil no se ajustaba a la misma. Comencé a enviar e-mails al soporte técnico y todas las direcciones posibles reclamando el reembolso de dinero. Fui insistente ocho o diez mails por día. Finalmente, al cabo de diez días de reclamar, recibí un correo de Clickbank avisándome que mi reembolso había sido realizado. Te aconsejo que si realmente quieres que te devuelvan el dinero, seas insistente, seguramente obtengas la misma respuesta. Saludos. El comentario lo pueden ver aquí y como también lo comentó Jorge Jacobo en ese mismo artículo, muchos estafadores están utilizando la plataforma de Clickbank para vender el producto. Comprar por Clickbank es seguro. El problema es que se pueden comprar cosas buenas y malas como en todos los casos y uno no sabe qué tan bueno es el producto hasta que lo tienes en tu poder. Por ello, Clickbank cuenta con un sistema de devoluciones, leerlo con atención, que puede ser utilizado dentro de los primeros sesenta días, que es lo que habla Dolores en su comentario. Si caíste en la trampa de estos portales falsos, solicita una devolución de forma correcta e insiste hasta que tengas tu dinero de vuelta. Y esto es visto en spamloco.net. Como les dije, la fecha es mayo 9 del 2012. Para todos los que quieran leer el reportaje, voy a dejar el enlace. También si quieren leer comentarios, se pueden encontrar. Es acerca de las encuestas. Él ha hablado varias veces sobre algunas trampas o sitios falsos. ¡Los vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!